Adelante el querido gran amigo Silvio Demetrio Los amigos que marca presencia Estud Silvio Demetrio Adelante, adelante El amigo Demetrio Sousa Arriba, arriba, arriba ¡Suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, yo y Cuba! ¡Se voten! ¡Morotivín! ¡Arriba los amigos del Estud Silvio Demetrio! ¡El amigo Demetrio Sousa! ¡Se preparan los amigos del Estud FA! ¡Los amigos de La Pastora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los grandes amigos! ¡Eva! ¡El Estud Silvio Demetrio! ¡La fiesta grande de Cantina San Jorge! ¡Oimene era EP! ¡Dejendo ser pura GIP! ¡Se yucata, se bote! ¡Ay, yo culana, hay conmima! ¡Y esta blanca, mi querida! ¡Se va a ir a un tera, eh! ¡Co'an, hay supeja, eh! ¡Se corazón, me añó, mima! ¡Arriba! ¡Aperante nata, eh! ¡Se pura GIP! ¡Que vive! ¡Ore, ore, de ti mime! ¡Tono y coño, jebe! ¡Arriba! 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 ¡Ayala y comitiva de la pastora! ¡La bienvenida! ¡Saludamos a los amigos de la Gran Caña Yagi, Boca Yastribe y Agui! ¡A Mariana Epifar y a nuestro saludo! ¡Viva que la luna brilla en tus ojos! ¡El verde divino de tu mirada! ¡Me da la esperanza, mi bien amada! ¡De poder calmar mis raros antojos! ¡Quisiera brindarte un jardín de rosas! ¡Para que la riegue con tu ternura! ¡Y siempre conserve esa frescura! ¡De ser entre todas las hermosas! ¡Amor ardiente! ¡En los paisajes veo mi cielo! ¡Verdes y claros como tus ojos! ¡Y en tus caritas tus labios rojos! ¡Que son culpables de mis esperos! ¡Si comprendieras cuanto te quiero! ¡No dejaría ni un solo instante! ¡Si yo pudiera serlo tomante! ¡Y enamorado que por ti muero! ¡Amor ardiente! ¡Se preparan las Hermanas Pérez! ¡Muchas gracias por el gasto! ¡A los muchachos, a los músicos, animadores! ¡A mi amigo Fabio Ayala, Stub FA! ¡A mi amigo Mauro Arbó! ¡A mi amigo de siempre nuestro saludo y respeto! ¡Apoyando nuestro séptimo aniversario! ¡27 de febrero! ¡Cacupe y la Puguscu 15 de mayo! ¡Las Paraguay mis amigos! Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada De poder calmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que la riegue con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas las más hermosas De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita El verde divino de San José de los Arrullos María Inís Y siempre ha hecho un chaco beber Aunque ningún sea esa por aña Se desprecié ama A nivel de ingrata A nivel de ña pecazo jove Aunque ningún sea esa por aña Se desprecié ama A nivel de ingrata A nivel de ña pecazo jove Voy a destacar todo el respaldo y el apoyo En las hermanas Pérez Las reconocidas y bellas Amazonas En los barroyos Obsegaron a nuestra presencia con exclusividad Un abrazo a Rubén A doña Claudia, un reconocimiento especial Cero güeras, atas y corazón Papequini, Nija y Tepe A mi se van a cuarejo Yo, pendibito y peyú A maya van a derogar A perecada al estero Ope, ope, ora, o triste El suspiro de Betamón A maya van a derogar A perecada al estero Ope, ope, ora, o triste El suspiro de Betamón ¿Tienes un teatro que te identifica Como reconocimiento especial? El himno que identifica a las hermanas Pérez A don Rubén, a doña Claudia ¡Exacto! 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 ¡Apoyo total! Voy a observar nuestra presencia Con exclusividad Yo solo pinto lo que veo Y tus ojos te lo dirán Cuando veas a las once Ya toda su piel va a anerizar Con la sonrisa más hermosa Ellas siempre se están Conquistando corazones Y la cita de los demás Rompiendo picareos Las once ya se estarán Y aplaudiendo a los amigos Pidiendo más y más Don Rubén y doña Claudia Son ejemplos de algo más Este chico tan querido Alirito Pérez Sangotiano de verdad Gratitud Patricia Rachel María Inés Pérez Don Rubén y Claudia Gracias Comitiva Familia Pérez Por todo el respaldo para estar en este escenario Adelante Jugajo Isidenero Celeste González Guido González Clemente González Tenés Padilla Para el Pichadillo Se dejo y te pende Mábole esa Será pejores Estás llevé Por apóstol Me ayúdame Ayúdame esa Morea con mi Te está llevé Eiboy Eiboy goyñe guaba Cosa y púspura Muy careja Para se deje ya Oñe cumprima Y cierto Y te va un peñenga Compañía Juan Guapoí Ceremero Caracal Barca Presencia Celeste González Guido González Clemente González Para una gran delegación Saludamos a Saúl Ríos Para su querida amable Águeda Vergara Con la presidia gallo colorado Está escuchando en España Vamos Celeste Vamos Celeste Carigazo Guido Presidente La comitiva Se prepara Marcos El Bronco Ramírez Rancho QNA Electro Sony La más grande Paraguay La más potente de Sudamérica, donde enseña David Romero Producciones desde Santaní, Paraguay la gran banda Renacer muchas gracias sereneros, un guapo y toda la comitiva seguimos Marco el Franco Ramírez adelante el amigo Luis Arguello Renzo N.A adelante al querido amigo Ginésia Luis Arguello la comitiva Renzo N.A bienvenido vengan a la mitad vamos Luisitos el soltero más codiciado 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 se prepara Renzo N.A al amigo Sabino Vera lo acompaña hermano González vamos Luis Arguello Renzo N.A bienvenido al querido amigo Rodolfo Quimérez Rancho y Estancia Las Cascadas hoy estamos gentileza del querido amigo Mauro Argo agradecemos a este gran amigo por la confianza Gustavo Rivero que mañana basta de cumpleaños un abrazo Gustavo Rivero felicidad en forma anticipadamente el siguiente el Estud Santa Rosa a la querida a la querida Leti Velázquez un abrazo Leti muchas gracias Renzo N.A seguimos Julio adelante los amigos de Renzo S.A al amigo Matías Costa la querida Emi Lorena Costa un abrazo Antonio los amigos de Renzo S.A los amigos de Renzo S.A los amigos de Renzo S.A que nos 교ge Generali ab transformó en fortmundos un maravimento arrojido S.A. Adelante con ese general Estrone, maestro. Los amigos que marcan presencia, marcan estilo Santoro en esta tarde. Rancho S.A. Con la abraza Antonio Acosta, Emi Molina. General Estranero que hay cupo en la bajeta en Paraguay. El Sanatía. Tengo pa-han-wa, y tu espe-por en yaño, en vos caray. Taipiro, uña de corazón a ya ver a pa. Yo esta a bus a witeco, ven a ya, su-pen no-ha y cuiva. A peintú, bambo, que hay popeco, era o moña, jangwa. Pero coñe, las men s.A. la. y arregula, y ba. O mi habara, que están no-ha y cuiva a moña, jangwa. El Gran Estronero que hay cupo y tu hierro corazón de acero de mi Paraguay, De un guaraní y soldados guerreros Y el mundo entero no haremos yo En que no me está, ya no me rumba Hay el puerto y moña de rubiza Oye, moña, ma, o me abatí Un me o mi doy, cuiva coña derecha Y arriba, arriba los amigos de Rancho S.A. Una vuelta más, una vuelta más Se prepara Arturo García La querida Eni Lorena Costa Matías Los amigos de Rancho S.A. ¡Muchas gracias Rancho S.A. ¡Reinacer! ¡Adelante! Arturo García ¡Muchas gracias! ¡Estás así, de mismo así! La música para el jinete independiente Arturo García Agradeciendo señores En esta tarde A la viva Arnaldo, a Saúl Añasco Nuestro amigo natural De Eusebio Ayala Barrero Grande Erradicado en los Estados Unidos Ay, potas se perdonan Morenita encantadora ¡Vaya carapé! Como a gente dejo la hora Ya yo ya voy pa' Jaité Pero ella saca tu estés Y vivíamos dichosa Con tu otro fiel amante Tu peceré, cobiaré Tu desprecio hechicera Tu desprecio hechicera Adelante, adelante Adelante, adelante Los grandes amigos Del Rancho Don Ligo Adelante Departamento de San Pedro Al querido y gran amigo Oscar Oscar Adelante, adelante, adelante La medida, la navaja, pa' mi gallo, nunca estaba, te la juegas como quieras. Yo la apuesto hasta la vida, si te tratan de jugarla, me la rijo con cualquiera. Las carreras de caballos y los deife de color para mí. Son pura vida, la mujer que a mí me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mi medida. Los maestros del sonido norteño. Bandita Renacer de Santaní. Atención a Yerure, a todos los tortiqueros, que trabaja el mundo entero, hay pota bendumí. El pan de ropa. Toma apura en vequimí, por más que como morí. Mitaí, carahuatay, orgullo del Paraguay. Estansieró Ginarbo César Martín Aníbal, presidente de ACOTAP, filial de Nueva York. Y si quiere ya es a la reina de JP Anita Mostillo, Coimé, Nueva York por representar Mauro también próximo ya a su viaje nuevamente A la capital del mundo, Luisito Aguilar Saludando al querido amigo Antonio Ayala Que está compartiendo con nosotros Ahora amigo Julio Mesa 30 años más de ayer Varios el tapé, güey, o bebé Y por no ver este peón, güey Entre los de jupil, cristiano, árbol y pengüe Cordillera, lorabe, isla, pucume, o bebé Pura sangre no negai, el corzal de Girardot O en tu bolino, o al aire y pollai Vamos, venda, y yo ya jai, gran jinete, la bebé Anita Mostillo, ya bebé, amazona del Paraguay ¡Chao! Barredo del Paraguay, señor tambla y el dendé Blanca Inés Togueru Rodrigo Cariagueté Rodrigo Cariagueté Quinetero de Anivel Nueva York, Pecoime O y Copona Llegaré Y eso, esto es Renacer en vivo La Mapotez del Paraguay Dentro, sol y disco Aquí en la Azo de Jintete Caragua Estaré acompañando al querido amigo Jorge Río Vergara El día de hoy es su felicidad Y barreros en copa, todos los milloneros en caigú Oncillas en boñeros que van a poco en la gente Hoy con churru nubesú, cerveza ñemoyú Quinetero, zapuca y cantina con yo huelú ¡Vamos, Jorge! ¡Felicidad de Corpio Río Vergara! ¡Saúl de Río Vergara! ¡Esteo Vergara! ¡Has incomparables primos Vergara! Rodrigo López del Dadillo Mamá Movera y Ollajay Profesora Blanca Inés Y me cuinba es pete Nueva York, Pecojo Por el tiempo y me te voy Mita y barreros con alma Y me brilla de jejuí Oh, grandes amigos seguidores de Renacer Grandes amigos están escuchando y disfrutando de mí ¡Eje! Esto es Renacer en vivo La más potente del Paraguay El entro son el disco Aquí en la aso de Isla de Calabasca ¡Eje! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es Candoríta, está caballo! ¡Eje! Ahora lo vamos a Matías Acosta y a Antonio, Antonio es la legal de Acosta. Hoy con Comando Producciones, Comando Producciones, Alfredo Valdés, ahí está la otra Rocío Acebal, Eva Lorena, Oscar Ortiz Zucca, y ya, agradecemos al gasto del amigo Antonio Acosta, muchas gracias a los hermanos Martínez, al amigo Manuel Martínez también, por el gesto de los muchachos, por regalar el escenario del hermano Martínez. La Esmeralda Verde del Departamento de Corrillera, Ciudad Orgánica de Arroyos y Estero. A los amigos arroyenses, en saludo la bienvenida, hasta la ciudad del pueblo de Recuerdo, la ciudad del Vaporcueca, la Guataí. Este es el saludo musical, de una de las mejores agrupaciones valvisteas de la República del Paraguay. Los hermanos Jiménez, cantaronados como los maestros del sonido norteño, vamos, Patecopa y Mismé, los amigos de Caraguatay, la ciudad histórica del Vaporcueca, pueblo de Recuerdo, Rispón de Grandeza, pueblo de Recuerdo, Caraguatay. Vamos, cuidado bien, amigo. Vamos. Arriba, 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 para Esteban Mergara, una docena de coronita, que se acerque de Esteban Mergara, una docena de coronita, de parte del primo Saúl Ríos. Pues a Saúl, para Guido González de Cubapoí, 6 de enero, una docena de coronita, ya que Guido González de Cubapoí y Esteban, hoy está Saúl Ríos, hoy está Saúl, este tema Caraguatay, un gran amigo que hoy nos acompaña, el apreciado amigo Ramón Villagra, y aprecio siempre Ramón Villagra, y con la familia presente, como siempre su querida Caraguatay, en el departamento central, la querida amiga Miriam, y el amigo Ramón Villagra, ahí está. Un abrazo Miriam y Ramón, estamos en la tierra de la coca de Caraguatay, su querido Ramón Villagra, apoyando siempre la tradición y la cultura, Barça Ramón, ¿quién se viene, Julio? Adelante, adelante, Jesús Carlos Sadeiro, el amigazo Carmito Sadeiro, en pista, Luis. Adelante, tú Abeiro, adelante, Carlito Abeiro, seguimos, posición número 16, señores. Hoy que a su joven, voy a ir a más, si te cojo bebé, vamos a reventar pista, señores. Que ya se va a cueste, quebran, toda tu paz en el mundo, la gente nace, ve a mano, volvete, cual heredera, y que a tu agua, esa olla, alivia mi corazón, hacer, pero a ningo, se arribe, yo me voy a hacer esa pama, hay copines, amores, jureca, vos coisias, po bebé, aunque ningo sea esa por año, se desprecian más, a nivel desgrata, a nivel dañado, peca su joven. aunque ningo sea esa por año, se desprecian más, a nivel desgrata, a nivel dañado, peca su joven. Ahí están los amigos de Estus Aveiro, Carlito Aveiro, le acompaña una hermosa amazona, al querido amigo, aquí en la ciudad, de Caraguatán, señores, en la ASO, tantos amigos que está llegando, la ingeniera Carina González, entonces le acompaña el amigo Carlito. Ayer pareí, peca su joven, ayer su tantebe, ayer ure mi boca, mundo ve, ari seré mi mota, deyer es grandeza, deyer ure granada, he ibarra sebe, hoy me más, se sigo cueca, aru sube a secta, ayer pareí, peca su joven, se ayuro jugueta, ayer comí, ure ninguna esperanza, se en deje huir, ayer pendeca, se acuerna, moite, añaño, tuta, ande a veí, deremo, ay, ay, que suan, ay, hace pendeca, se acuerna, moite, añaño, tuta, ande a veí, deremo, ay, ay, que suan, ay, muchas gracias Carlito. Veilo, adelante, adelante, linda nuestra tierra, el amigo Ángel Mesa, muy linda mesa, el caragüero, lo grande es amigo, linda nuestra tierra, Luis Omar. Ahí está la pista, Julio Mesa, Ángel Mesa, el caragüero, que lleva ayer la nana, la peigua y no ganá, amón beuta pebe, cordillera, muy tetepe, la paraíso, puesta, y vos típo la renda, mi cara y ti me meteba, dale ir y colleva, barrero la paraguas. Barrero, yo crezco, por el coge esta historia, hoy me cerro de la gloria, a campo de Acostañú, mi camino y curuzú, hoy me va hasta el presente, su huye, en el agüepe, que al barrio, vos típo tú. El 28, el 28 de agosto, vamos a estar con ellos, gentileza, el querido amigo Antonio Ayala, le acompaña también al amigo Julio, y al amigo Ángel, el día de hoy, doblando esa riva de vista, nuestra tierra, barrero, las paraguas. Saludamos al querido Robert Barrio, también, que está cantando todas las imágenes, desde Arroyo y Gistero, la cámara viajera de Robert Barrio, al Cielo Rivas, producciones, TV Producciones, Calaya Ola, y el día de hoy, en el trozo, y banda renacera. Vamos Julio, el 28 de agosto, revienta, estuvo también. Yucuripiribebuy, arroyito verdadero, que yupamina entero, llamo huevón, piriay, sabía, penopay, en dutos furajeros, la juventud del barrero, reliquia del Paraguay. Barrio, y se vio a Yala, cordial, huijen y jeba, oyeela, oyeeba, nandere, comiamos ay, arandu a peñasay, católico me meteba, de Cipanigo je te va, barrero del Paraguay. Agradecimiento a Julio Mesa, Edgar Agüero, agradecimiento a toda la comitiva, 28 de agosto, por el nacer, tanto salvador, a 35, muchas gracias, niña de nuestra tierra. Adelante tú, mita y barrero, Rodrigo López del Camilo. Mita y barrero, pecuajan, guana, sin cojines, conocido a mí, de ellos, pichene, amigos, guaran, el problema, miro, de ahí, queremos ir. Mita y barrero, letrado, me mere, mañaje, ese inocente, mi, y voto y por a mí, en materia, se ane, a viajar, hija, menos falta, y voy. Mita y barrero, valiente, guerrero, oime la historia, oro, y se a mi, mi, cosa guaraní, guerra, pera y tirones, purumana, vencer o morir. Mita y barrero, no leco y fronteras, la mundo, paja, pereto pa ese, apete a este, amigos, hay cuba, jamabilidad, huica tu, gen y, je, Fuenza Junior, Fuenza Junior, Fuenza Junior, para los colectivos, el espíritu, y también, barrio, y se suma, el amigazo, Rodrigo López, del cariño, enfrentando el dinero, para reír, y para guardo, para el cabo, los Estados Unidos, se prepara, San Ignacio, Misiones, mita y barrero, hombre, lo incansable, jamabilidad, ni nada, ya ese, huica y este, gen y, terenere, cambiaba y manejano, mita y barrero, entero y cuando, ere, yo puse, en el amigazo, y se, te, no, billo, japoto, je, pe, o, do, manera, ere, ere, baje, y, ma, u, ve, e, mita y barrero, no, nega y estribu, caña, cuña, jato, moñe, e, ya no, tradición, noraca, y, barcelo, los cordillera, no, puse entero, y barrero, mando, ajá y te, Junior Lombe, un abrazo, tal vez mi tía, estoy acompañando, Edgar Agüero, Julio César, toda la gran delegación, ahí estamos entonces, se viene la gente de Estud NG, San Ignacio Guasú Misiones, la querida Nancy Chávez, un abrazo, la bienvenida para la gente de San Ignacio Guasú Misiones, un abrazo para el querido amigo Javier Galván, y aquí, desde San Ignacio Misiones, Nancy Chávez a caballo, adelante, con tu otro fiel amante, tu peceré, cobié, y arriba los amigos, de Estud NG, desde San Ignacio Guasú Misiones, la querida Nancy Chávez, hoy con el tornillazo, un abrazo a mi querido amigo Javier Galván, arriba, 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 la destreza, la belleza, la mujer, misionera, caballo, hay potas de perdonar, morenita encantadora, como a gente con la hora, ya yo ya voy pa' Haité, roja, ya saca tu etére, viví, jamás dichosa, con tu otro fiel amante, un peceré, cobié, ojo a su seré cobe, tu desprecio hechicera, sea y me bajó en espera, hay mojavísera y jú, a peinato a ñeñatú, en olvido y despreciado, en mi vida de soldado, se nupan de yeboigú, y arriba los amigos, vamos la querida Nancy, desde San Ignacio Guazú, Misiones, marcando presencia, marcando estilo, con el tornillazo, la amazona indasiana, misionera, desde Misiones Sur del Paraguay, desde San Ignacio Guazú, Estud de Tejí, Hans y Chávez, le da dándose el aplauso, y la admiración, de toda la concorrencia, aquí en Caraguay, en Tornillera Paraguay, siempre para Cristina Arguello, Electrosonid Renacer, Maravento y Cacamar, ella poba ese ereje, aunque sea merecer, aunque sea merecer, en despreción de Jehuí, si se digota así, en el mundo desdichado, y por todo despreciado, hay que engañarse en ti, una organización, y la furtura. Felicidades Jorge Río Vergara Izquierda Vergara Saúl Río Vergara Los inconfundibles primos Vergara A mí que nada de pensar Hay cosas hasta años mil Me dejé a sufrir Luchar y equivocar Esta vez más allá Hay cosas muy queridas Talla por ahí por a mi van Troje ya tarejo y té La pesa ya es corangüe Y cuenta bella y hoy llante Sinteres ya es muy importante Bebalas de base Aceta jamón burú Ajé que se movilaba Su pebo bella y coaba Se ve no falta El expresón y el renacer La caballita y el güño Renacer Entró al local de la Azo de Quinetes de Caracuatay Se va preparando el amigo Elías Chaparro Se preparan nuestros queridos amigos Elías Chaparro Aníbal Farra de Cantina San Corrie Cineteada Fiesta Popular La Farra 24 Horas En Caracuatay Garayao Lai Hoy me dengo rey moa Te duro se huele jota Rey moa gui se manota Nembore kureka ma Pero me dengo rey moa gui se manota A ese año con su labo Se le coge güera jabo A ese cabo y llanará Esta maña guantá Baja en Anday Catubeima A superoja y llanará Con lo que ya sufrí ver De con él le merecí Este humilde cariño A hasta de más tranquilo A peinar hoja y llanará Un abrazo grande Muchas gracias Cristina Arguello Un abrazo en chile La querida Tansi González Hoy disfruta de Caracuatay Marcos Rodríguez Si señor Adelante nuestro querido amigo Elías Chaparro Cuñaza y Pará Cuñaza y Pará maestro Al estilo de renacer Adelante mi gran amigo Elías Chaparro Los amigos de Central Bienvenido a Caracuatay Nos acompaña mi querido Carcito Galeano Bienvenido a Departamento Central Elías Chaparro Hoy estamos gentileza De nuestro amigo Mauro Arbón Sigue, sigue, sigue Ahí está el componente De Asunción Central Elías Chaparro Nos acompaña Oscarcito Galeano Los grandes amigos Sonido Sonido poderoso Electro Sony Manda a renacer de Santaní Señores Hoy con los grandes animadores Del Paraguay Se prepara el TUS Santa Rosa Se prepara la comitiva Del TUS Santa Rosa De General Tenex Otra vuelta a Elías Una vuelta más Elías Chaparro Y comitiva Y son Para Elías Chaparro Para dos Centro Elías Conoceró la rita Ya lo manejo la rita Y la compañía Elvio González Garcito Galeano Los grandes amigos Muchas gracias Alía Adelante Adelante Los grandes amigos Del Estud Santa Rosa Adelante Los amigos De General Tenex De General Tenex Caracol Damiro Gabriel González Mauro Záraque Se extrañó la rita Para los amigos Que marca presencia Del Estud Santa Rosa Arriba Arriba Los amigos de General Tenex De General Tenex Maracol Arriba Los amigos del Estud Santa Rosa, la amigo Gabriel González, Mauro Zárate, se prepara para su gran lanzamiento oficial, 21 de agosto, este 21 de agosto, Estud Santa Rosa, que le va a ir. Había de otro, de poche y hay menos, de que asumo, antes la manté de ir, se apea, no hay por el problema, si oportunidad, cuando falta, ahí voy, otro callavero, se entero, genoita, ya no hay por el tema, se mensajea, porque hay espiáno, a perder pa' y teta, se pose a caari, a fuitacuar. 21 de agosto, la fecha apartada, gran lanzamiento oficial, del Estud Santa Rosa, general, en Escaraguatán, va a ir al amigo Gabriel González, al querido gran amigo Mauro Zárate, sigue, renacemos. votaba enteros de bello guapanes, en el cocuano, se votó, ñemí, mara, ya he catado, yupe problema, si amor prohibido, pisante oí, en el cocuano, la vaina, en el cico, a niya, ya por oñe, desconfía, se nace celoso, y se cua por ango, noña, tú hija, ahora, se le evita, Arriba, 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 los grandes amigos de la Estud Santa Rosa, los amigos que marca presencia, que verán, bien estar aguantá, hoy en la fiesta grande de Cantina, San Jorge, arriba el amigo Gabriel, al amigo Mauro, sigue. Arriba, pisa, la atropellada, ya cuida por anga, en la relación, porque se apegó, antes la ya y el pillano, hoy te puse y bajó pañan amor, se engollar es como alas el compromiso, alemigo, peba, de Icuapola, la peba, guimán, gollana, y catu, veíma, se extrañan a mí, te coro y pota, muchas gracias, gracias. 18 de octubre para todos los showbiz, para la gran canto 3 de la Puña, Jorge Río Vergara, Saúl Río Vergara y Esteban Vergara, y para todos los azules, y en ficha mi querido primo, Marcos Iglesias, el galán de la jineteada, con el hermoso negro, el hermoso acabache de Marcos Iglesias, hola, para el Francisco, Jan, y Brites, y los hermanos González, y los hermanos González, Por la gloria de la patria y el partido liberal ¡El saludo, Cordigal! Martínez, gracias, Rubén Brites, gracias, Silvio Gracias, gracias, el Pondrero Párez de Lobranco Ramírez Sí, señor, al querido amigo Mauro Arbó Lo representa a los componentes de Irapupú Adelante la querida Rosalía Adelante los brites Representando al querido amigo Mauro Arbó Adelante éxito Adelante tanto paso la vida Rosalía no tenía el acuacet Para decirte mi bien querida Que me atormenta de porén Hoy ya muy lejos de ti me encuentro En mi recuerdo de la Icoven De tu cariño vivo sediento De lluvia ar y de la Imec Hoy ya muy lejos de ti me encuentro En mi recuerdo de la Icoven De tu cariño vivo sediento De lluvia ar y de la Imec Bienvenida a Paraguay el querido Mauro Arbó Parza Mauro Refrutada la fiesta grande en Caracatail Aníbal Farra En Santorque A él lo representan los grandes Examigos como el de todo Hugo Coronel La presencia de Francisco Brites A los grandes amigos Apoyando nuestro séptimo aniversario Mauro Arbó Muchas gracias Saludamos a nuestro amigo Alexander Desde la ciudad de Silvio Ayala Sinvenida Mariana Alexander Un abrazo Siente mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Reña potiva ese corazón Con toda la luz de ti Yo espero que un día sea de Sembae Entre tus brazos viví Yo quiero Jalwaga y Tepetáñaguajé Con toda el alma de ti Yo espero que un día sea de Sembae Entre tus brazos viví Yo quiero Jalwaga y Tepetáñaguajé Muchas gracias, 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 gracias a los amigos Ay, porque creí que los maestros del sonido norteño Bandista Renacer de Santaní Así suena a los maestros del sonido norteño Se prepara Río Negro Ensenada Un abrazo enorme, un abrazo sortijero Un abrazo ciclónico para Cristino Ferreira Disfrutando los éxitos de Renacer Bandista Renacer de Santaní Vamos, llena para el Aldo Iglesias Se prepara Anastasio Rodríguez Instrumento de cuerda Con el bajo, el tejado, instrumento de viento, trompeta, trombones Instrumento de alta, percusión, bombos, baterías, cajas y platillos Muchas gracias Rincón de los San Gracia, la querida Vicente Tiberedo Gracias a Rincón de los San Gracia Adelante Río Negro Ensenada Anastasio Rodríguez La comitiva del Río Negro Ahí se viene Anastasio Rodríguez No hay anima y apetan A ver ahí se nego apet Hermoso Zairo, señores A ver ahí se viene Anastasio Rodríguez 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 Anastasio Rodríguez El amigazo Vito Rodríguez está escuchando en vivo A ver ahí se viene Anastasio Rodríguez A ver ahí se viene Anastasio Rodríguez Anastasio Rodríguez A ver ahí se viene Anastasio Rodríguez A ver ahí se viene Anastasio Rodríguez No puedo olvidarme de Villa San Juan Atapepo, Ireco y Botepe Y de las alturas que atojo bazane Virgen de Rosario con Isla Pucú Un aplauso, un salavación para la Asociación de Jiria TV Isla Pucú 2 de abril, sábado 2 de abril La cita en el propio local de la Aso de Jiria TV Isla Pucú Continuamos Julio Aranda Me queríamos hablar de Iglexia Arriba, 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 arriba Autora Rocío Sebal Marcando presencia, marcando destino Aquí en la fiesta grande de Cantina San Jorge Te deja esta manareipa, a negaveta Amón me gusta, se encanta y tengo y nerecobe Otra hay cuba, la anda y se esté ya La topa veima Loro cambia veima, si entero ve, cuiro va y cuben Marcando presencia, marcando destino Arriba, 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 arriba La doctora Rocío Sebal Un abrazo al amigo Víctor Espigarría Al amigo Velo Vergara Pera y cuba, besemos que pama, entero ve, ma Tola uva, anda, hay ju, chene, landa y siete Chene, dere, chene, cinta, ve, te ya Amón ve, uva Arriba, 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 los amigos Saludamos a la comitiva barrereña, a los amigos de la chifería Mariana Aníbal Estano, Alexander Sosa Nuestro saludo a los amigos barreños Los amigos que marcan presencia Pedido y saludo a la doctora Rocío Sebal Un abrazo, un abrazo Aldo Descurra A la doctora Marbenes Rosy Ayala Ramona Inera Muchas gracias, muchas gracias Adelante Ingeniero Antonio Ayala En el San José de los Arroyos A sus arroyos en los Capucú Vista libre la bienvenida Ingeniero Antonio Ayala Y con mi tía Abrame cancha La que quiero entre la raza Cantar como se cansa Allá por mi región Traigo la fama de bronco y mujeriego Hoy yo nunca lo niego Pues tienen la razón Y en los amores Soy quien correspondido Que en esos silencios No hay nadie como yo Soy el asoce de todos los malditos Pero con los amigos Soy puro curador Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de esta tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Por ser el asoce de los arroyos Para donde Cagosú Es de Costa Pugula A su San Roque 12-12 Noviembre Día sábado Explota De la presencia musical De Nueva Sombra San San Juan Banda 25 Estos culanos Con aire se valiente Que tenga bien presente Que soy hombre de reyes Tengan cuidado Que viste los amores Para mi buena suerte No sé lo que esperes Adiós Paloma Te voy a mi despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Adiós a todas No quieran ir conmigo No sigan mi camino Que no sea donde amor Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Un aplauso al ingeniero Antonio Ayala A su San Roque San José de los Arroyos Muchas gracias Desde el cuarto departamento Del país Guairá Felipe Pérez Cardoso Rancho Tupacica A cupir Y Vicenda Mi querido Rey Pael Adelante Rancho Tupacica A cupir Marcando presencia Marcando La querida La querida Griselda Un abrazo Rey Pael Rancho Tupacica A cupir Donde este año Volvemos nuevamente En el mes de diciembre Con Renacer Vamos arriba 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 Vamos Griselda Vamos Rey Ya se prepara La amazona Lucía Ferreira Comisario Ferreira Se prepara La querida Lucía Ferreira Bienvenida a tres halladas Oli Y esta es una estrofa Para la querida Griselda Con el parte del amigo Rey Pael Ajá Arriba 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 Nañani mai apetan Abudai xeneko ape Larejo intenta maero Majata xene nibe Maraikonderejo fe Semo penta mai pa jabe Con un mellejko jawi Seleje xe catuete De coente xapea Reo xe oi kera kame Abapicora cae O a sabonere noi Ayu yei ta ere Vamos pase a iguata Pegare cuende a que ve Ma embezima caon Muchas gracias Griselda Gracias Ramza Tupacica de Acupé Adelante Lucía Ferreira Comisario Ferreira Adelante Caraguata Bienvenido Lucía Ferreira Comisario Ferreira Adelante Monsa Andrea Ayala Vamos Moisea Culla Bienvenido No importa se perdona Morenita encantadora O a gente co la hora Ya yo se a voy pa jaite No hay de fracaso este Revivijan moa dichosa Con tu otro fiel amante O pecere coveare O a si se recove Tu desprecio e chisera Vamos Lucía Ferreira Empita Si hay me bajo en la espera Hay moa hui xera y juu Se prepara gracias Coeli Andrés Apeina cua ña ñandú En olvido e despreciado En mi vida de soldado Si hay no pan de chepo y juu Arriba los amigos Muchas gracias Muchas gracias Lucía Ferreira Gracias comisario Ferreira Adelante Gran Cajoaria Andrés La Amazona Miguelina Roes Alberto Galloso Sábado de Gloria 16 de Abril En Potrerito 1º de Marzo A ti cantando paso la vida Rosa Norteña Nacuase Rosa Poli Para decirte mi bien querida Que me atormenta de por él Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo donde eres joven De tu cariño vivo sediento De Yuba Ani de Aimece Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo donde eres joven De tu cariño vivo sediento De Yuba Ani de Aimece En la fiesta la querida reconocida Amazona Miguelina Ruiz La abraza de Alberto Galloso Grande a Goelia Andrés Desde Potrerito 1º de Marzo Bien representado Potrerito 1º de Marzo 16 de Abril La fiesta grande Aquí está la más grande La más potente de Paraguay y Sudamérica El Entro Sonibisco ¡Eletro Sonibisco! Bendigo los maestros En Sonido Marteña en Paraguay, Reynaceles, Anderí Un abrazo, Moisés Acuña Andrés Ayala Sin ti mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Reña por ti no es el corazón Con toda la alma de ti yo espero que un día sea de Sembaer Entre tus brazos vivir yo quiero Jalvaga y Tepeta y Aguajer Con toda la alma de ti yo espero que un día sea de Sembaer Entre tus brazos vivir yo quiero Jalvaga y Tepeta y Aguajer Con toda la alma de ti yo espero que un día sea de Sembaer Que mi vida presencia Miguelina Rui Granja Con él y Andrés muchas gracias Miguelina Un aplauso para Miguelina Alberto Gallosa Seguimos Julio Aranta Adelante, adelante Estudon Rodolfo La querida doña Rosalía Anderete Adelante, adelante Estudon Rodolfo Un abrazo doña Rosalía Dejar la tarde de un bello día Zafarororí Encillé mi pingo y al rancho alegre te arrumbea Mi guapo alazán compañero fiel Hay que a tu ferí Aunque mumburí Como a que van a Te llevo en el alma chinita linda Si vos te vi Te compas el trango de mi alazán Debe apuraje Te pido la trata y milagrosa Tu paz y mi Llegao se a sufrir Da que por haber Hoy me necesitas en la aroma Hoy en tu beise a serenda y cuambú Y más de agua a mí Hay por año no más A mi soy a pomá Agaja ñandú A serenda a mí Se fui a cuá A más que agua y a otra que a ver Un tende beise a la sea deseaba Aguaje se jamás Si no que vuelve Un abrazo ya Rosalía Un abrazo coreal Adelante, adelante Ingeniera Carina González Los grandes amigos norteños Residentes de Asunción Hoy marcando presencia Hoy trayendo su saludo Los amigos norteños residentes En Asunción A ti cantando paso la vida Rosalía norteña en Acuacé Para decirte mi bien querida Que me atormenta de porén Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo De Reikobe De tu cariño vivo sediento De Yubaani de Aimece Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo De Reikobe De tu cariño vivo sediento De Yubaani de Aimece La Ingeniera Carina González Asociación norteños Residentes de Asunción Desde la capital del Paraguay Asunción Norteños residentes de Asunción Impresionante el manejo de la rinda La destreza, la belleza Caballo, la mujer Norteña y Paraguaya La amazona paraguaya Ingeniera Carina González Hoy recibiendo el aplauso La invitación de todo caraguatento Al Paraguay La compañía de nuestro gran amigo Carlitos Sadeiro Su amigo de nuestro sony Envito a renacer Sin ti mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Ven yendo por ti Los amigos de Mauro Albo en Pista, maestro. Adelante. A Uyabé, C Uyabé. Fuerza, Mauro. Vamos, Kiko. Los amigos de Mauro Albo en Pista. Vamos, Kiko Olvera. Será que ya Rosalía va a la casa y el abuelo. A Uyabé, C Uyabé, C Uyabé. Los amigos de Mauro Albo. A Rosalía, a Rosalía, a Maurito. Gracias, amigos. Sigue Renacer. A Uyabé, C Uyabé. Muchas gracias, Mauro Albo. Seguimos Rosalía. Seguimos, compañera. Adelante, adelante. Los amigos de Chiperia, María Ana. Adelante, Mauro Benítez. Darío Zárate. Darío Andrescano. Los amigos de Marcos. ¡Vamos, Kiko Olvera! La Remedia veña y un millenero beta y tepe. A vos hueja, a vos sellos, pía, si va a mi chira, el vi. Oye, lo de pañe, ya pisaca, kirini ja y tepe. A ni de pe a si ya y pa jamal, vamos de saber. Seguimos, Kiko Olvera, María Ana. Los amigos de Chiperia, María. María Ana. Para Mauro Benítez, Anígalezcano, Alexander Toza, nuestros saludos. A vos, Darío Zárate. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Líganz! ¡Ajendo va, oye! ¡Abi, ope, vioña, ceja, pe, cordillera, bu, tete, pe, la paraíso, pu, tata! ¡Vamos, Mauro! ¡Upe, pe, ave, yeta, amigo, cuera, imba, esponá, bañan de tradición, oca y cuba, aquí hay tempepe igual. ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Venga, Ana, ya, echao, ma que mañana, amigo, es un jinete conocido, entero y te deducar! ¡Aí, arriba, el escano! ¡Aguro Benítez, el muy querido, ya, 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 saludar! ¡Abrazo, amigo, Rodrigo! ¡Y si queremos a Zacarias y Marangatuba, Carlitos González, Valero Grande, a la escuela representar! ¡Aquadero, Pema, Ollacotapilla y Icaro Esteban, que me so, Iringo, la jera, sacándome, buen día, guayá! ¡Y que mintamos, me gusta, entero y te cua, mi, babanero grande, pe, oí! ¡Esta, amigo, por a, upe, pe, bello, puita, chipería, mariana, chipa, que está imponada, pe, guayá, era, pe, ubi! ¡Mauro Benítez, Darío Sárate, Aníbales Cano, desde Marrero, desde allá, la chipería, mariana! Hace poco estuvimos por su local, estuvimos en Capifez con la familia de Mauro Benítez, Daramigo, señores! Domingo va en Guaje y tú hoy en Upa, Japer, Norte, Sureste y Oeste, járes, cuero, ñembo ya! ¡Hace poco estamos acá, hasta la otra mitad, comamos a una cinta, cua, las ch₍es, dos jinetes, sin rumo, valereño, no te van a... Peina Agaya es agua que mañana, amigo, es un jinete conocido, entero y te de tu casa. Padre Benítez, el muy querido, yaña a mí ya saluda. Y queremos sacarle a Imanacatuba, Carlito González, Valero Grande, a la escuela representada. Bacadero, Pemao, Jaco, Tapilla, Icaro Esteban, Quemecho, Iringo, Lajera, sacando muy bien agua. Sé que mi entero me gusta, entero y te de tu a mí, Barrero Grande, peo y está mi corporal. Upepepepe y hospital, chifería, mariana, chupa, jeca, y ponaba, pego a jera, peo y me. El aplauso para Mauro Benítez, gracias Aníbal Escano, Darío Sárez, toda la comitiva. Y recibamos a Arnaldo Fernández. Deico abelare y men, cocampañar un guay tebe, campesina de coitebe, ne ponajan de yucan. Esta y te va a calla y un, de les que hoy enamoraban, entre ellos ese me van, de las de juguas aparte de deico abelare y men. Como perro y acerco en esta capilla Amorosa Pucay, Cristina Barrera de los Estados Unidos Caetantista, Arnaldo Fernández de Alto Paraná Desde Presidente Franco Arnaldo Fernández cumple con los primos Vergara Vengo a pelar y ven Con campaña en Uruguay te ven Campesinas en coite ven Me ponen a la gente yo que Ete y te va a cariagún Desde que hoy enamoraban Entre ellos y ahí me van De la escuva aparte te Dedico a pelar y me Ahí está en ti, Tardano Fernández y comitiva de Blanco Un abrazo a la gente de la compañía Curupi-Caití De Itá, están presentes los grandes amigos del cruce de enero De 30 personas de la ciudad de Itá Desde la compañía Curupi-Caití Un abrazo a la gente de Itá, están presentes Lomita cuyo a tu impaban De huaquero baile jape La teza jape japepe Oye y te van de reje Mambo y te huipa oce Cunyami por ahí te van A Gracia dame me te van Campesinas mora el Dedico a pelar y me El aplauso, reconocimiento a Arnaldo Fernández Gracias Arnaldo Fernández Gracias Franco, gracias Alto Paraná Rosalía Vio Adelante el querido gran amigo Nene Velázquez Adelante Nene Velázquez Adelante Nene Velázquez Se comprenderon Ñaño ten de tanda Y policía de problemas La ya ya y cura Buaña te jape Ñaña es a anda Ya y cocuá Se coarecola Se compromiso Y ten donde Van a catuete Aníbe minada No es cerrada Si yo Y que peguante Y andé Sinceramente Jaetan de veros Ja y juja A ve y se a ve Pensa y el corón De esta vez Seguen de paciencia Varo y oje Derecha el poirón Se gusta jaisa Se complica Tacoero y té Y a ye pillaro Coiba y betalla Perde pata Poja puede Arriba, 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 arriba Te prepara Estudia Nijá El un de gran amigo Nene Velázquez En pista Sigue La fiesta grande De Cantina San Jorge Y feliz cumpleaños De Jorge Ríos Vergara E aceptaron Se condicion Abuega y tendese A por mi La pereza y gola En el cariño Y esperé Comanda sin humil Y en mi Hayte pecado To canteo Yo pongé Y abuega Y acuá Porque yo en el gollo Y que peguante Ando vale Y cuya Muchas gracias Muchas gracias Amigo Nene Velázquez Gracias Sonia Velázquez Gracias Sonia por el gasto Desde España Adelante Tuca Nijá Oscar Ortiz Néstor Espínola Enganchado A esta estancia Josefina A los amigos Más baico de Yocota Terejo de José Jape Aunque eres José Mi Jape Puebe Tereguaje De Iporingo Ababé Terape Yoko Yoko Aún mi sello Puntaba Tuya Sella Bebé Hoy me va Pa' Penduco Estancia Josefina Cuando me era Doto Jina Yo me Te Puebe Te Há Mi Dije Chape Ape Aza Cue Bote Inquama Neu Pe Cue Bote Te Bacaria Amo Me Uta Peme Maba Y Te Pal Ancargado Capatán Que Mogado Cale Barangatú Tere Há Pe Pudú U Pender O Gapé We Cha Pem O Peder Macar Chá Ca Piro Sac Cale Mis Amigos Ya Están los integrantes También La grupación San Salvador Julio Alanda Se prepara Cadena Mabelita Se prepara Mabel Zaparro Casi Atá Los Amigos San Salvador Estudios En fin Los Los Cale Chí Y Lle Aú Gracias Jesús Cale Adelante Adelante Cadena Madelita Amazona Madel Chaparro Marcando presencia Marcando estilo Saludos y aceitos En esta tarde Madel Chaparro Amigos Rupita Dere Chau S Se lupi, lupi, majembeasi, fe, nenei, mebe, gui, gui, pe, se, nenei Se lupi, lupi, majembeasi, fe, nenei, mebe, gui, gui, pe, se, nenei Cadena Madelita de Itaguay, Itapolaco, ahí está el perreño González Vamos arriba, 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 arriba Y es el cerrino que identifica a la gran familia de Cadena Madelita La querida amiga Madelita Chaparro ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá por las noches? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá por las noches? ¿Quién oirá por las noches? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Muchas gracias Cadena Mabelita Gracias Cadena Mabelita Un abrazo para Chiqui Y la querida Nancy Que están disfrutando de la quinceada Muchas gracias por la congracia Gracias Mabelita Adelante Río Negro Santa Lucía Wilson Castillo A todos los amigos de Paraíso Santa Lucía Río Negro Coanaime Monberú Razao Mi Bajeca Dareis en ese tabla Merendate a lleve Talza pa' mi lleve Mabelita en un güera Atamo' mi banderera Mabelita en un güera Mabelita en un güero 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 Y un saludo cordial al amigo Derlis, a mis grandes amigos Mita y Falqueño presentes Con mucho cariño de parte de todos los muchachos de la banda Renacer Para la gente de Falcón A mis grandes amigos, al amigo Derlis, con cariño Los falconinos Compaña Juana de Urañona Ahí está Estelito Hermanos señor Compaña Escarcito Eres ella va a cueche con su honora Ahí mora que se quedan doradas Sigue que sigue Reina Cerri Y este saludo cordial de mi hermano Para mi grande sabio de Falcón presente Al amigo Derlis, con mucho cariño Reina Cerro, amita Vamos Los hermanos Piñalos de Huynas Terito Piñalos Submovidio A pensaba cuende Vamos a evocar tapo Y te peces de acuerdo a mi Marona y que tu iba a omis a yapo Dele corei Debe cuese de hui Dele mombe ui Dele apu y cuere Vamos pa' y que tu ne debe a escribir Se le llave cuese clove A pe ali a ye E jamuase a yo mi reí Muchas gracias Terito Muchas gracias Hermano Piñalos Gracias Juego Adelante los hermanos González General Géleca de Huynas Al amigo Café Al amigo Sisto González Adelante Los hermanos González General Géleca de Huynas Adelante Sisto Y al amigo Café González Upa Reina Cerro recibe Y vamos a repetir pinta a los señores Upa Pues Sisto Upa Al amigo Café Upa Delucero Mimijais Acuara Cude Nonderá O nace Paraguay Pe el paretido Liberal Añándese Paraguay Ivanderom O bebé Rojo Blanco A su florido O be Añándese Liberales A la carga Mayore De nos Apucay Yamanor Oñamanor Por el bien del Paraguay Amano Yora Iroja Pe Masay No Yeyuka Por la gloria De la patria Y el paretido El amigo Sisto González Y Carapé González Los grandes amigos que tienen al Genes Familia González Que estamos y que dañame su like Juega la 10 y 8 pañales Renacerlo recibe así de esta manera A la familia González Que tienen al Genes Caraguay A la familia González Al amigo Sisto Y el amigo Clape González Como esquiva Gracias amigos Renacer en vivo Electrozone Y disco A la familia González A la familia González A la familia González Seguimos Martor Adelante a la familia Néstor Agüero Rancho S&S Adelante Néstor Agüero Lo recibe Banda Renacer Sonido Electrozone Adelante Néstor Agüero Tú sabes princesita Que al yo no seré tu imagen Juré amarte siempre Con todo el corazón Y vivo prisionero Desde aquel instante Y a tu preciosa boca Que cautivó a mi amor Y son tus ojos negros Tus faros matutinos Que alumbra mi camino Y también hace saber Que alumbra mi camino Y son tus mañaneros Con rayos diamantinos Que alumbra con que jores A un bello amarecer Bella virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu hoja de miel Que es un rico fontanar Ingeniero Antonio Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Me belleza el concepto Saludamos a los primos Vergara En parte de las hermanas Vergara Colmán De los estados de la gran familia Las hermanas Vergara Colmán Que te felicitan A tu querido Esteban Y a Jorge y a Saúl Ahí está el amigo Néstor Agüero Saludamos al amigo Felipe Galeado Al amigo Loli Galeado Un abrazo Los rostros son rosados Cual pétalos de rosa Felipa Torres Le da un encanto vivo A tu mágico lunar Mi amable sonrisa Mi ninfa primorosa Es bálsamo que cura Estas penas sin cesar Yo será que mañana De corazón unido Nuestro destino guíe Con toda felicidad Y un concentro de fina Yo he de cantar tu fano Mi más bellas estrofas Por toda la eternidad Bella virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu boca de miel Que es un rico fontanar Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Me merezco al contemplar Bien, excelente Muchas gracias Amigo Néstor Agüero Rancho SS Seguimos Luis Desde Agüitima Río Grande Recorriendo la República Adelante Estud JM Con ese sonido De reinacer Y electro sonido Juan Manuel Durayona Estud JM Presente aquí En la fiesta Jorge Río Ahora sí Se volaron las barras Con esta moda De la minifalda No deja nada A la imaginación Y si se agacha Se le mira hasta la espalda Tengo una noche Que se llama Reinalda También ella Usa su minifalda Y cuando pasa Compá del alma Le juro que hasta La lengua se me calda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila Se cumbió, cumbió Se termina hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando baila Se cumbió, cumbió Se termina hasta la espalda La escena hasta la espalda La escena hasta la espalda Y va a dar renacer Acompañe a sus amigos Edgar Aguero Rodolfo Chinelli El niño Oscar Aquino J.M. 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 Con esta moda De la minifalda Es un problema Poder es agachar No levantan Algunas cosas Se sientan Con molico De un vice aterrizar Tengo una gran Que se llama Reinalda También ella Usa su minifalda Y cuando pasa Compá del alma Te juro que hasta La lengua se me calda Le canto así Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Estuvo también Manuel Mirayol Ahí está aquí Está el querido Juan Manuel Durayona Estuvo también Estuvo también Estuvo también Apoyando y acompañando A Estuvo J.M. Y con ese sonido De estrella perdida Adelante Pioneros de Itaguá Desde el departamento Central César Ortiz Junior Pablino Pablino Rivas El herrador Jinetero Adelante Pioneros Pioneros de Itaguá ¿Quién te abrazará Por las noches? ¿Quién te dará El amor que ayer te di? ¿Quién besará Tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Cuándo estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor César Ortiz Pablino Herrador Arriba Pioneros de Itaguá El departamento central Marcando presencia Hoy queremos valorar Todo el respaldo Don Rubén Doña Claudia Las semanas Pérez María Inés Patricia Arrachil Que estamos en nuestra presencia ¿Quién te abrazará Por las noches? ¿Quién te dará El amor que ayer te di? ¿Quién besará Tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras Cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pioneros de Itaguay Gracias ¿Quiénes que estamos en nuestra presencia? ¿Quién es tu amigo de ti? de Santaní van a renacer el capitán Victorino Mantien Paola Peralta nos invitan para este lunes 14 la jineteada grande grande en homenaje a los enamorados con Martinense con la nueva generación calapegüeña en un galón del fin acompaña a Marquitos Iglesias, Rosalía Alberese y al lado de un gran caballero siempre una dama Paola Peralta acompañando al capitán Victorino Mantien ¡Arriba! Hoy me dengo reymo a te duro se huele cota reymo a guise manota me mora y cure camba pero maravendo y coi a ella le consolavo se le cobe huele a jabón a jeca voy llararán esta va aña aguantá a gana y que a tu veima a se ver oje ya y teta o no que ya sufrí ver de conere merece este humilde cariño a jata de más tranquilo a peinar oje ya y teta muchas gracias capitán Victorino Montiel Paola Peralta este lunes 14 lo guarda en Gúgalo del delfín el jinete y la amazona enamorada ¡Adelante los latos amigos de la ASO 29 de septiembre! ¡Adelante William López! ¡Con este cuñare sajú! ¡Adelante! Arredante ARRIBRA ARRIBRA Arriba a los amigos del arzo 29 de septiembre, el querido y gran amigo, amigo de todos, William Doce. Para mi gran amigo Luis Aguardo. ¡Vamos, Luisito! Cobertura total de Robert Benareto Sondicino, las cámaras viajeras de Tradición y López. Cobertura total de Robert Benareto Sondicino, las cámaras viajeras de Tradición y López de Tradición y López de Tradición y López de Tradición y López de Tradición. Para donde acá tú y bajo mis allá, por donde eres coreín, te va a que seguí. Vamos que don Rey González, eres bombe, huy, ni era muy fuerte, vamos pa' que tú no debes a escribir. Se les llama el cueco, huy, ape, ari, 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 que jamás, año, a mi, de ahí. Muchas gracias a su 29 de septiembre, gracias William Doce. ¡Vamos, Ligalguello! Adelante, gran Caña Yagi, la doctora Epifania Rujía, por que hay así de Ligalguez, y gran amiga del potrillo cordillerano. Bueno, vamos a enseñar hoy, mes de noviembre, lanzamiento oficial, señores. Grupos bandideros de primer nivel para este evento. Estaremos como presentador exclusivo en esta hermosa ciudad ubicada al extremo sur del departamento de Corbeñera. Buscante ebriosa, Bocayací de Ligalguez, donde estuvimos el domingo pasado con San Salgador. Gran Caña Yagi, la doctora Epifania, la doctora Mariana Ruiz Díaz. Nuestros saludos. Grandes amistades del potrillo cordillerano, desde la ciudad del paraíso de Ligalguez. Van a estar presentes con nosotros el 27 de febrero, en nuestro primer evento aniversario, el Jago del Club 15 de mayo. Banda Santa Elena, la sombra del Paraguay. Los hermanos ERA y la banda 25. Amigos Rolando González, Castellanía. ¡Saludos! ¡Gran Caña Yagi, señores! Con la destacada, ponderada y reconocida, doctora Epifania Ruiz Díaz. Después para Diego López. Desde noviembre nos aguardan. Después para el amigo Diego López. Gracias, gran Caña Yagi. Adelante el amigo Diego López. Mucho gran amigo, quien es el independiente. Que ya nos invita para el próximo domingo 20 de febrero. El boquerón primero de marzo. Generales, sonero, jaycu, por la bajeta, Paraguay. Como Diego. Ya me chupé, y baga mojera, coña, derretá. Que copajan, ua, uve, tu peporeña, ña, ñembo, caray. Taipiro, uña, de corazón, allá, ve, a pa. Que está, amo, ue, uite, cobeña, ya, chupendo, jaycu, iba. A pinto, uban, bosque, hipope, cuera, o, muñajagua. Pero, coña, y me, tronera, y vaya, recula, y va. Uña, para, y, que está, amo, caigo, y fa, ña, muñajagua. Tiene la de sona, el eco, artillero, corazón, de acero, de mi, Paraguay. De un guaraní, soldado, guerrero, ni el mundo estero, na, ne, moyo, ya. Me quiero a misa, a ña, ño, muay, lumba, a ña, puestivo, ña, nero, bicha. A ña, muñan, va, o, vie, va, que es mi, o, mi, no, hay, cuiva, coña, derretá. El amigazo Diego López, ya nos invita para el próximo domingo 20 de febrero. Local de Cabero, Joé Brites, Boquerón, primero de marzo. Con la agrupación Sin Fronteras del Paraguay. Diego López, se prepara a Tu San Felipe. Se va preparando la comitiva de Tu San Felipe. Diego López, Chica. Próximo 20 de febrero. Cuarto aniversario. Vamos, Diego, vamos, Diego. Hoy la cobertura de J.P. Producciones. Foto al instante revelado. J.P. lado izquierdo de la discurita. En Prozoni. J.P. Producciones. Foto al instante. Muchas gracias, Diego López. Gracias, Diego. Adelante, adelante, Estusa Pelín de San José Obrero. Adelante, Sabino Vera. ¿Qué tal, amigo Sabino Vera? Amigo Chulio Olvera. Me acompaña el amigo. Y el soltero más codiciado. El jinete, Alonso el Matador. Uro Equibel. Adelante, Sabino. Para Sabino Vera. En la ciudad de San José Obrero. Estusa Pelín de San José Obrero. Un abrazo grande a los incomparables hermanos Romero. Que ya nos están acompañando. Ya están los hermanos Romero. Un abrazo, Mami. Carlos Todoro. Manuel. Y el señor de la ciudad de San José Obrero. Manuel. Y el señor de la ciudad de San José Obrero. Manuel. 6 de marzo. Y el señor de la ciudad de San José Obrero. El señor de la ciudad de San José Obrero. Acompaña a Diego. El señor de la ciudad de San José Obrero. El señor de la ciudad de San José Obrero. Es de Coronel Oviedo. Un abrazo, Mami. A mi amigo José López. El amigo abuelo. La barra de Aparentito. Aquí que está presente. El amigazo José. José López. Gran amigo de Aparentito. Parreando en Caracanta. Ahí está Sabino Vera. El amigo Sabino. Estusa Pelín de San José Obrero. Prepara caballo. La gaso. Vete. En mi alma yo te llevo guanemera. A tu dama en el recuerdo la tendré. Porque sé que en este pueblo no hay pena. Y a tu rancho desde lejos volveré. Tus muchachos son activos y gallardos. Y tus llamas son de alta distinción. No hay motivos agradables a los barrios. Porque en tu alma lleva al lado distinción. Gracias Sabino Vera. Gracias Sabino Vera. Gracias tú. Sape Linde. De San José Obrero. Al amigazo Sabino. Adelante José Vega. De Coronel Oviedo. La aso de Ginete Obedense. De Coronel Oviedo. Paraguay. En este cabello principal. En este cabello principal. La reina mía para José Vega. Cuando mero yo pensaba. Encontrarte en mi cabello. El bondadoso destino ser en la peremo ajén. Pece y caro esté. Y tal vez por desatino. Desde que era la quina o Nemo se veba cué. Cuando mero yo pensaba saturar de la alegría. Te llegaste un buen día. Santa Clara pot de coro. Y ande yara Nemo. Como dulce melodía. Y el rey de armonía pura gay. Pero vos tú. Ahí está José Vega. La aso de Ginete Obedense. De Coronel Oviedo. Al amigazo Rodrigo Godoy. Un abrazo grande al doctor Rodrigo Godoy. Acompaña Algarita Rojas Arguello. A la comitiva de la aso de Ginete. Se prepara Rodolmo Quimene. Estancia en la cascada. El chorro de Tomatí. Reina mía. Obedense es el pista. Luis Osmar. Coronel Oviedo. Aso Tendense. Este es el sonido. La más grande. La más potente. Y esta inspiración también de un obedense. Mauro Romero Villasanti. Sí señores. Electro Sony. La gran banda renacer de San Daniel. Es que nunca yo esperaba del destino a esta suerte. Paraguay. En dichoso me convierte será y cura muñete. Deco reina se vae. Y te querré hasta la muerte. Hasta quedarme y de erete. Pero yo pene y se llegue. Sí señor. Yo te juro reina mía. Que no habrá un solo hombre. Que en sus pensos y que nombre mundo tuya cuéllame. Y en mi mente llevaré tu recuerdo que me asombré. Que en mis labios yo te nombré. Te dejaste a mano y te pegué. ¡Ahora hay casi el de octubre en Ciudad de Coronel Oviedo! ¡Gracias, José Miguel! ¡Gracias, Coronel Oviedo! Adelante, estancia, la castellana, el chorro es de todo a mí. Rodolfo, que viene con este sonido. ¡Ábrale cancha, Rodolfo! ¡Ábrale cancha, que quiero entre la raza! Cantar como se cancha allá por mi región. Traigo una pava de blanco y mujeriego. Pues yo nunca lo niego, pues tiene la razón. Y en los amores soy bien correspondido. Y en eso sí les digo, no hay nadie como yo. Soy el azote de todos los malditos. Pero con los amigos, soy puro corazón. Yo soy norteño. ¡Yo soy norteño! ¡Un abrazo, Juli Almada con este tema! Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. ¡Rodolfo, que viene! Soy de los hombres que no hacen mucho ruido. Pero cuando hay motivo, demuestran su valor. ¡Gracias, José Miguel! Eso es Julián. Marco el troco René. ¡Rodolfo, que viene! Roberto Armada, Luis Aguilar, Luis Omar, nuestro sueño renacer. Se preparan los internacionales, San Salvador. Estos Julián, con aire separado. Que tengan bien presente, que soy hombre de ley. Tengan cuidado, que empiezan los amores. Para mi buena suerte, no sé lo que es perder Adiós Panoma, me voy, ya me despido Les dejo mi cariño, les dejo mi canción Adiós a todas, no quieran ir conmigo No sigan mi camino, que no sé a dónde voy Gracias Rey, González, gracias Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esta tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres, quiero hacer mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran tu valor Se le cayó la mentira que está queriendo recuperar Rodolfo Jiménez Gracias a Cascal, gracias a todos aquí Quería Rosalía oigo Adelante, Cristalino Alfonso Loma Adelante Francisco Chantirite Adelante Margarita Brite Los amigos de Barca Presidio El camino de Alfonso Loma Alfonso Loma Si se llama aquel para que ya vea Entre los verdes de campo existe el conocido Icuaporá Hay una laguna que nos alegra y lleva por nombre de Apiracuay Los pajarillos de mil colores, allí se encuentra de todo En el cercado de la ramada se ve criándose así a sí Y siendo triste a sus compañeras de casa y gente seicó así Y las palomas todas unidas, en prende el vuelo al oscurecer Un cachabanza y allí descansa triste querido de esta pereza Los amigos de Alfonso Loma Francisco Chantirite Margarita Brite Arriba, arriba, arriba El cadero Alfonso Loma Gracias con la cerveza del amigo Rey González Óptimo a su retorno a los Estados Unidos Con el apoyo para los primos Vergara José Martínez, Manuel Martínez Sinforiano Martínez, Carlos Martínez, Juan Elizabeth Margarita Brite Y a ese maracón Departamento de Camitellu Y del Gatimí La F-Mni La F-Mni Tenia falta de las cosas que se manifestan en su vida Levanten de los hombres yquerios Los hombres yquerios Hay que ir a la espiaz Las escujas de la luna Las escujas de la actividad Las escujas de la birds Las escujas de la birds Las escujas de la luz Las escujas de la nación Agradecemos la presencia José Martínez, Anuel Martínez, Anuel Martínez, Anuel Martínez. Paraíso en mi mundo, celestas no llego a cara Todo si era peor y me sentaba en boca y a ti Ni un ponan gajakagüe, tu no oreja me meba Hay bojo pano hoy teba, le hago el rapida Onza ponan bae, esta huele me había Las amigas cantaron, puñapas y siri Paso en gafero, yeitita, suro rojasá Puente y cuefero, fuita, pa' curitaro, puñapas y siri Muchas gracias los hermanos, gracias Villegas de mí Gracias Cari de Luz, grandes amigos Adelante, David Caballero Adelante, David Caballero de Caraguata Un abrazo a los hermanos Ayana La Vigazo Andrés Sigue, sigue Informa, murmullo, expresión, encanto, oración, amores Caraguata Ahí está la Vigazo, la Vig Caballero El instante primero de marzo al mío El Titaí Primereño, el amigo Mori Azcuna Bienvenido a Paraguay Amigo Moise Azcuna La Vigazo Andrés Ayala Los amigos del primero de marzo Vamos la Vig Caballero Caraguata, eh Caraguata, eh maestro Y guardando alma, la grande memoria, trofeo de guerra, cueve, guare La siete, coraza, inmortal, victoria, la triple alianza, cupira, bebé Pueblo de leyendas, tierras, miseriosas, miles de riques, sanereño, gatú Como por ejemplo la más prodigiosa, briga y la mercedeña de su huacú Como por ejemplo la más prodigiosa, briga y la mercedeña de su huacú Bien, muchas gracias Navi Caballero, los amigos Adelante Campo Reloj Dedico a velar y ven Con campaña en Uruguay y te ven Campesina esco y te ven Ne ponan de yuque Esta y te va a cariá De región y enamoraban Entre ellos se hay me van De región apártete Dedico a velar y ven De región y enamoraban Dedico a velar y ven Con campaña en Uruguay y te ven Campesina esco y te ven Ne ponan de yuque Esta y te va a cariá Que región y enamoraban Entre ellos se hay me van De región apártete Dedico a velar y ven La española está toda la comitiva La más grande en Paraguay La más potente de Lecturo Sony Renacer Luego tendremos la agrupación internacional de San Encelador Luego tendremos a la banda internacional de Altamay El cierre de lujo La banda 25 Los de Mano Vera Con Lecturo Sony Lomita, coño, estoy maba. Tres guasquero, baile, jape. La tensa, jape, jape, ve. Oye, y te van de reje. Mamoy te voy pa' ose. Cúñame y por ahí te van. A gracia, dame, me te van. Campesina, mora, eh. Vengo a ver, dar y ver. Guaraní, Guaraní, adelante. Al amigo Ginete Independiente. Amigo de todos, Vicente Saldívar. Adelante, Vicente Saldívar. Guaraní, arriba, arriba, arriba. Ginete Independiente. Amigo de todos, en Vista Verde los amigos. Pues al amigo Vicente Saldívar. Arriba. Suena Renacer. ¿Quién se prepara, compañera? ¿Quién se prepara? Aquí vienen los amigos de la ASO San Rafael. Arriba, el amigo Vicente Saldívar. Damos la bienvenida al señor Intendente Municipal de Boca. Y arriba, el Niñahue. Doctor Dernis Martínez. Un instante para Líndio. Adiós a la pasilla. Seno Monten. Un abrazo, Líndio. Adiós. Disfrutando la fiesta grande de Canal Matarés. Rosalía, hazlo. Y sigue Vicente Saldívar en Vista Verde. La fiesta grande de Cantina San Jorge. El feliz cumpleaños del amigo Corchito Ríos Vergara. Hoy, la fiesta grande, la fiesta grande. Muchas gracias. Gracias al querido gran amigo Ginete Independiente, al amigo Vicente Saldívar. Saldívar. Seguimos, compañero. Millonario. Millonario. Millonario de amor. Soy millonario de amor. Por donde quiera que voy. Tengo el cariño. Tengo el cariño de mis amigos, que es lo mejor. Soy millonario de amor. Siempre contento yo estoy. Aunque soy pobre, todos me tratan como un señor. Para mí la mejor fortuna es de tan solo una, de tener amor. Descubrí las pequeñas cosas que son hermosas como la flor. Trabajar, escribir un libro, tener un hijo, creer en Dios. Aquí estoy, sí señor. Soy un pobre millonario. Aquí estoy, sí señor. Soy millonario de amor. Talle que hay de mi suerte, González. Talle que hay de mi suerte, a vivir tranquilamente. Esta más está al presente. Seré joven o burla. Amigos, esta tropa. Mamá o mía y cojare. Cuña y poná va a llevar. A ver y toalle topa. Elvio González, departamento central. El empate, Luisito Osmar. Muchas felicidades para Martina San Jorge. Aquí nuestro compromiso. Tenemos también un evento privado. Agradeciendo al amigo Arnaldo Añazco, desde Los Chagridos. Muchas gracias, cordillera. Se gusta y trampería, abate ese delicado. Se deja de gente honrado, esta la secuaja. Fue un antecoche gusta. Se enlaja es sospechoso. Ni un peje de vidioso. Hay potas de pecuar. Elvio González en pista. La nombría, polaco. Mamín Chamorro. Todos sus amigos. Oscarcito Galeano. Desde departamento central. Ilvio. Ilvio González, vicepresidente. A los primos Vergara. Y el tema que identifica a los sortiqueros. Tachique. ¡Ay, de mi suerte! Se sube ya lo jodí. Cuñata y ayújuro. Se apigante se le curó. Las abuelos, ah. A veces ningun ñaña. Pero mi razón será. Si el mundo pelle y cobe va. Coñey me va pa' el chaguá. Un abrazo a Cristiano Ronaldo Blanco. Escuchando en Luque Paraguay. Con la familia. Con la familia. Blanco Agüiro. Un abrazo a Cristiano Ronaldo Blanco. Y su familia. Escuchando el vio. Este tema de renacer. Tachique. Hay de mi suerte. Es fanático de renacer. Ronaldo Blanco y su familia. Gracias, Patrillo. Aldo Iglesias. Besas y aña y copas. Un loco y pelle y cobe va. Ay, me la moña ya se va. Y aña yo corregí. Tapé por allá seguí. Tallo a ye copa entero. Y ahí joco el amor sincero. Pensa para allá vivir. Gratitud, reconocimiento para Elio. Gracias, Elio. Gracias, Central. Adelante el amigo Rodolfo Franco. Nuestro gran amigo Rodolfo Franco. Adelante, Pista Vibre con este éxito. Señor, el coiquero de estilo renacer. Rodolfo Adelante. Se dejo y te pende más bares a hacer a pecuereje de a lleve. Marzalina y Caraguapa, eh. Por apotimenta y un agüe sámbore a cuminte talle. Hey, voy y voy y no me va, va. Con esa y púrpura muy careja. Va a ser ya que ya oñe con rima. Y si estoy te va a peñengar Me extraño y ya no hay problema Cosa del mundo pesajero Las hermosas señoritas, salud Muchas gracias Seguimos compartiendo señores Al estilo de renacer ¿Quién se prepara? Rosalía Se prepara Jorge Leguizamón Se sabó y tengo en este mundo Y yo por tú no llego por nada Aún hasta vos, de momento Aquellos tiempos ya es agua Tal vez ya ande ya no es que a tuve y más Y el pibe voy a enseñar no entender Después que ahora no ya o vale más Con ella y ya no es que a tuve y más Muchas gracias Al amigo Rodolfo Franco y toda esa comitiva Adelante, adelante Jorge Leguizamón ¡Arriba! ¡Arriba! Los grandes amigos que marca presencia Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Al amigo Jorge Leguizamón Es pista verde ¡Sí! Fiesta grande de Cantina San Jorge Arriba, arriba Caraguatay Jorge Leguizamón El gran amigo Jorge Guizamón Jorge Leguizamón El gran amigo Jorge Guizamón Saludamos a los amigos del departamento de Misiones, arriba la gente linda de Misiones, sigue a renacer. ¡Animora es el quebrantona! La promisora de naturaleza eres tú, mi pueblo, Carahuataí. Tu campo es hermoso, divino, encanto te baña, dale con río y agüe. Y por mi amor, muy yo expreso de canto, nación amores, Carahuataí. Y por mi amor, muy yo expreso de canto, nación amores, Carahuataí. Los amigos de Jumaguazú, Carahuataí. Ahí marcando presencia, marcando destino. La amigas son Fernando Ortega, Carlos Rodríguez, las pensantes. Un abrazo a la mía, Crispín Brites. ¡Vaya, Crispín! Jumaguazú, en pista. Y guardan tu alma, la grande memoria, el trofeo de guerra, Cueve, Juárez. La lluvia, coraza, inmortal, victoria, la triple alianza, Cúpida, Bebé. Tu voz de leyenda, tierra, misteriosa, miles de riques, sandereños, Azul. Como, por ejemplo, la más prodigiosa, abriga la mercedeña de Cúpazú. Sigue, sigue. Como, por ejemplo, la más prodigiosa, abriga la mercedeña de Cúpazú. Que linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro, si las estrellas regorizabas con tu fulgor. Era tu amante cuando decías, que hayo a hijo de Tepanes que ve. Y yo cantando te repetía, a ni que malo ya ande posé. Y yo cantando te repetía, a ni que malo ya ande posé. Era una noche, noche estrellada y era de ensueños se venguará. Cuando mi Virgen tú me jurabas, senté, voy la nera y cuja. Si yo llegaba tarde a tu lado, tú me decías, morepita. Y yo creyendo ser tu adorado, fui a yo a hijo pero ñañoa. Y yo creyendo ser tu adorado, fui a yo a hijo pero ñañoa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos amigos. Adelante. Estú Santercicio. La número uno de Santaní, banda Rinaser. Y eso sí, gale. Carolina Jiménez. Estú Santercicio. Traigo un gallo colorado que jamás le ha arracado en el ruedo del palenque. En la feria que has peleado, muchos gallos afamados han perdido los valientes. La medida en la navaja pa' mi gallo nunca estaba y te la juega como quieras. Yo la apuesto hasta la vida si te tratan de jugar la vela, rico con cualquiera. Las carreras de caballos y los neifes de color para mí. Y para los amigos del Estú Santercicio, la querida amiga Carolina Jiménez. Son pura vida. La mujer que a mí me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mí me dirá. Carolina Jiménez, que de esta semana estuvo de cumpleaños. ¡Ah! ¡Estú Santercicio! La reconocida, querida y mía amazona, Carol, Carol Jiménez. La pregunto a los señores lo que son aportadores cuando ponen a sus gallos. Y si quieren les han puesto a mi dinero, mi pistola, mi montura y mi caballo. Las carreras de caballos y los neifes de color para mí. Y para los queridos amigos del Estú Santercicio, el Estú Santercicio, la mujer que a mí me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mí me dirá. La gracia y la actitud eterna de Carolina Jiménez. Adelante de la ciudad de Los Mildos, Capiatá. Asociación de Quintos Capiatinos. Alberto Riquelme, Matías Aranda, Marcia López. Capiatá, Capiatá, Azo de Quintos Capiatinos. Los de Sáboras, sé que pereceré, lloró mi tacuñá. Se yo culpen de putear, ese año a seré tu mar. Ña y mo'ango, añete guapa, obvú, a seré cobé. Con suelorán, ni mora, ese que perellezalca. De a ma'iña, po'pe, caete con tu pasé. Levanto morotini, miremos cáceres al ver. Alberto Riquelme, Matías Aranda, Marcia López, Asociación de Quintos Capiatinos. No siempre el aniversario, cada 9 de septiembre, residente al Paraguay. Envita, envita a la Asociación de Quintos Capiatinos. La Asociación de Quintos Capiatinos. La Asociación de Quintos Capiatinos. Gracias, Matías Aranda. Gracias, Alberto Riquelme.